La Junta La Junta Estoy leyendo por las paredes y mientras subimos Se van entreteniendo Subo El problema es que sin tener ningún ajuste, eso supuso hay ningún ajuste. No teníamos nada de ajuste, no teníamos nada de ajuste, no teníamos nada de ajuste. No más de la que... Aquí vemos la recorrupción del arte que se ha hecho. Es que el andamio es... La cosa es que ayer... No tiene la pátina, pero hemos ido intercalando la piedra antigua donde se haya desmontado con la piedra. Sí, esto, fíjate. Ya está allá arriba. No, lo que sí que me estaba fijando... Altura, eh. En huevos o cinco años, se produjo... Que va oculto. Que va... Eh... En esta cara de la piedra, va a meter la varilla oxígeno y no darle posibilidad a eso. A que pudiera... A que pudiera... A que pudiera oxidar. Vale, y en general, como la de la... Lo complica, ahora llevamos... Ahora se prepara... Se estáis limpiando. Pues estamos en el medallo. Aquí lo que estaba perdido era el... Muy bonito. Mira, nosotros con estos productos... Y ahora estamos en la fase del lacado. No, no, no. Pero... Es un... ¿Dónde lo ponéis? ¿Cómo lo metéis? Pues... Aquí, por ejemplo... Estaba posta una grapilla... De esas... Para indicar. Desmontamos esta fase... Si. Para indicar... Si... Que tenéis... Aquí un chollo... Si. Si que tenéis aquí un chollo... Si. Cerrada recta. Como detalles que a lo mejor hayan pasado inadvertidos... Tiene aspectos... La ola que está rompiendo... La ola que está rompiendo... El que... 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 Los programas... Gracias.